¡Suscríbete al canal! De parte de Alejandro Gordillo Y mientras tanto, mira, hace un buen finteo Ahí de derribo, que eso es muy de lucha Es muy de greslin, de parte De Tomás Gutiérrez Y empezaron con toda, Carlos Y mira, lo que tú decías, ese finteo De llevar la rodilla al piso, ¿qué quiere decir? Que tiene buena lucha, pero no la está Aprovechando mucho y está recibiendo castigo Cuidado, cuidado, que le regala La espalda y va con todo El castigo y parece que Un piquete de ojo, me parece que hubo Creo que hubo un piquete de ojo Sí, parece que hubo un piquete de ojo Y por eso el referee Le dice que Bueno, parece que se acabó la pelea No, no, continúan Bueno, piquete de ojo, sí, fue piquete de ojo Y por eso se cubría De esta manera, sí, nos impresionó Un poco, pero bueno, continúan Las acciones aquí, cuidado, que intercambia Los dos y busca vehemente El derribo, el señor Tomás Gutiérrez, que lo logra, lo consigue Lo pone contra la jaula Mientras intenta controlar De manera certera a Alejandro Gordillo Y eso era lo que hablábamos Este es el juego de Tomás Gutiérrez La lucha olímpica se ve que tiene una base Muy buena en lucha, en jiu-jitsu También, y ojo, que también se ve Más grande que Gordillo Y esto le va a pesar mucho al combate Porque si no finaliza El peso y el tema de estar siempre ejerciendo presión Va a cansar bastante a Alejandro Gordillo Por supuesto, mira, ahora intenta aplanar con todo su peso Como lo adelantaba ya Fabio Y lo intenta llevar contra la jaula Para ponerlo en esa posición incómoda Y poder controlarlo muchísimo mejor Y aquí demostrarnos el nivel de lucha El nivel de control sobre el oponente que tiene Mira, intentaba revertir la posición Gordillo, que ahora sí lo logra Y consigue quedar por encima En la guardia de Tomás Gutiérrez Y una cosa que tienen los luchadores Los peleadores que tienen base fuerte de wrestling y lucha Es que se sienten muy pesados y son muy fuertes Reaccionan muy rápido y con mucha potencia Y eso lo hemos podido ver acá con Tomás Gutiérrez Pero ahora están problemas Ojo que tiene la espalda en el piso Vamos a ver cómo reacciona Buenos golpes de parte de Alejandro Gordillo Que tocaban a Tomás Gutiérrez Pero el de Medellín se defendía de manera correcta Alcanzó a colar dos golpes limpios Gordillo Sí, mira, ahora sigue conectando Gordillo con todo Y parece que la mirada es muy de cerca del referí Pero parece que todavía no tiene planeado finalizar Gordillo Porque para ese castigo que venía trayendo Mira, intenta revertir la posición Se ponen de pie Se tiene que tirar hacia atrás Tomás Gutiérrez que le agarra el pie Y bueno, derribo de Tomás Gutiérrez Pero se ponen de nuevo de pie Y se ve bastante cansado Uh, qué golpe que conecta Alejandro Gordillo Mientras que Tomás Gutiérrez Intenta nuevamente buscar el derribo Mientras pierde otra vez la posición Y Gordillo castiga con el ground and pound Cuidado, gente que se combate En cualquier momento se termina Buenos judazos de parte de Gordillo Y parece que Bremila Mira, mira, cerca ahí La detiene La detiene Y Alejandro Gordillo Se lleva la victoria Por no cauto técnico Mira, y hace el sim De Cristiano Ronaldo Por supuesto que sí Carlos, y tú lo decías Estaba recibiendo mucho castigo Tomás Gutiérrez se ve ahí un poco lastimado No pudo utilizar su lucha Y cuando estuvo con la espalda en el suelo Recibió muchos golpes Muy bien el árbitro La paró para salvar o cuidar la integridad Minuto 3 con 7 segundos Knockout Y segunda victoria profesional para Alejandro Gordillo La zona de combate iba a buscar el derribo desde el principio Y practicamos mucho la defensa del derribo El esplor Y combinar muy fuerte el contraataque con los golpes en el piso En el striking me tengo mucha confianza Como saben, estoy De los mejores kickboxing del país Así que es hora de que Me barren el piso Ahora sí no hay quien me gane Ni arriba ni abajo Así que tienen un buen espectáculo hoy Y muchos días más ¿Qué sigue para la carrera de Alejandro Gordillo? Bueno, estamos viendo con el equipo Que es lo mejor para mí Pero por el momento vamos en busca del título El matchmaker también Vamos detrás en busca de eso Y además que viene Gracias por ver el video Gracias por ver el video